¡Hola! Bienvenidos a El Nuri Channel. Como se acerca Pascua, mi Madlina Sagi Power me ha regalado unos huevos de chocolate y aquí os lo presento. El envoltorio es muy chulo, ya que tiene unos dibujos que ahora os voy a presentar. Este lleva una rana. Este, una oveja. Este, un pato. Este, un pato o una pata, porque lleva un lazo, pero no sé. Y este, un erito. Y así es como suena. Ya me voy a comer uno. A ver cómo sabe. Están riquísimos. Con leche, jugadita con leche. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que paséis todos una feliz Pascua. ¡Nos vemos!